Lleve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga es pena Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Los bares a estas horas me están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Pensando en ella, pensando en ella Pensando en ella, mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca, ciento cuarenta Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Aceleré Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiéndose Pensando en ella Perdido entre la duda Perdido entre la duda Y la neblina Perdido entre la duda Estoy quedando solo Sin gasolina Lleve y está mojada La carretera Y yo sintiendo el celos de sus ojetas Llueve y está jugada la carretera No sé si está con otra, si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Y poderte complacer Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti De tanto correr por la vida Sin freno Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser En todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto cantarle al amor De tanto cantarle al amor Y a la vida De tanto cantarle al amor Me quedé sin amor Una noche de un día Una noche de un día De tanto jugar Con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver A ver, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, de qué te vale ahora presumir Y a ver, de qué te vale ahora presumir Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo sé, pues solo por orgullo Ya lo sé, pues solo por orgullo Ya lo sé, pues solo por orgullo Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo sé, pues solo por orgullo Eras niña de largos silencios Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Y a ver, tú nunca me has querido Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Ya sabía que la iba a perder La 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 Bajando la ladera Por el camino viene bailando Arrastra las sandalias La polvareda va levantando O viendo la cintura Y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Llegamos a nuestro encuentro en la vida, supimos al comenzar que un día terminaría, llegamos tarde los dos. La última noche se muere, de nada vale llorar, tú tienes ya quien te espere, yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos, yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Llegamos tarde los dos, solo fue un sueño en la arena, sabemos que es el final, disimulemos la pena. Llegamos tarde los dos, para salvar dos fracasos, de nada vale llorar, tú volverás a sus brazos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Llegamos tarde los dos, para salvar dos fracasos, de nada vale llorar, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenía distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. No, no, no. Porque vivo como ves, como la sabes, siempre va de agundón. Porque junto a mí en verdad no existe nadie que me marque un rumbo. Porque tengo navidez de un perro viejo, sé callar lo nuestro. Porque sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí. Porque tienes que guardar la compostura de una gran señora. Pero sé que necesitas de aventuras más que de otras cosas. Ya sabemos que nos gusta y como somos, y nos complacemos. Y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí. Porque solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta. Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada. Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras. Porque solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta. Yo sé perfectamente lo que quieres y me llaman. Qué pena si una cosa así tan bella terminara. Porque vivo como ves, como las aves, siempre vagabundo. Cómo decirlo, porque lo que quieres, cuando te preocupes. Cómo te penas. Cómo te penas. Cómo te penas. Cómo te penas. Tienes que recordar tu corazón. Es que quieras, tú eres mi amor. amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí, porque tienes que guardar la compostura de una gran señora, pero sé que necesitas de aventuras, más que de otras cosas, y ya sabemos que nos gusta y como somos, y nos complacemos, y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí, porque solo yo, te puedo regalar todo el amor que te hace falta, te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada, pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras, porque solo yo, te puedo procurar todo el amor que te hace falta, yo sé perfectamente lo que quieres si me llamas, que pena si una cosa así tan bella termina, porque solo yo, te puedo regalar todo el amor que te hace falta, te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada, soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar, soy de aquellos que que viven buscando un lugar, soy Quijote de un tiempo que no tiene edad, y me gustan las gentes que son de verdad, ser bohemio poeta y ser golfo me va, soy cantor de silencios que no vive en paz, que presume de ser español donde va, y mi dulcinea donde estarás, que tu amor no es fácil de encontrar, quise ver tu cara, quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé, que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan, y también como no con caviar y champán, soy aquel vagabundo que no vive en paz, me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan que opinan de más, y es que que vengo de un mundo que está más allá, soy Quijote de un tiempo que no tiene edad, y me dulcinea donde estarás, que tu amor no es fácil de encontrar, Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé, que soñaba tu querer, tantas veces yo soñé, que soñaba tu querer Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada, Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos, de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo Me la he pedido yo, me la he pedido yo Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espiga, de palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo Lo mejor de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo A la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios, para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta, me iré con el sol cuando muera la tarde Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día, que tu quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente Para que tu al volver, no encuentres nada extraño, y sea como ayer, y nunca más dejarnos Probablemente estoy, pidiendo demasiado, se me olvidaba que, ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hierve? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? Y qué necio es este amor, que no se muere, y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste llama, y el caudal de mi gloria fuiste tú Que llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? Y qué excusa puedes darme si faltaste, y mataste la esperanza que hubo en mí Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales O de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar mi alegría A la tierra mexicana, a la tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Ay, Jalisco no te raje, te sale del alma Gritar con calor, abrir este pecho, pachear este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor En Jalisco se quiere ver, porque es peligroso querer a las malas Por una morena echar mucha bala, y bajo la luna cantar en chapalas A mujeres Jalisco primero, lo mismo en los altos que allí en la cañada A mujeres bonitas, rechuladas de carne, así son las hembras de Guadalajara ¡Ay! Jalisco no te raje, te sale del alma Gritar con calor, abrir este pecho, pachear este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Abrir este pecho, pachear este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia y otra cosita ¡Ay! Arriba, ay! Arriba, ay! Arriba, ay! Arriba iré Por ti seré, por ti seré No soy marinero, no soy marinero Yo no soy marinero No soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Para subir al cielo Para subir al cielo se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo soy capitán Yo no soy marinero, yo soy capitán Para subir al cielo Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Soy un truán, soy un truán, soy un truán, soy un truán Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven en paz. Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, ¿cómo no? Con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va. De las gentes que hablan, que opinan de mí más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía. Jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo. Vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba. También te quería bien. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña o mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando. Mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña o mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Música La, 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 la... Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que sueñan con la libertad, soy de aquellos que viven buscando un lugar, soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad, ser bohemio poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no vive en paz, que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estás? Que tu amor no es fácil de encontrar, quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé, que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan, y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz, me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan, que opinan de mí más. Y es que vengo de un mundo que está más allá, soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé, que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé, que soñaba tu querer.